Hoy regresaron a Medellín los tres biciclosistas que ganaron las medallas en los Juegos Panamericanos Junior en Cali. Dos de ellos quieren seguir camino a los próximos Juegos Olímpicos y la otra medallista que consiguió la plata seguirá construyendo su carrera después de estar muy cerca de la muerte. Fue un golpe bastante fuerte, me fracturé el fémur y estuve muy delicada, estuve mucho al borde de la muerte porque todos los médicos me lo dijeron que tenía un pulso de 20, me tuvieron que hacer transfusión de 5 bolsas de sangre. El 30 de marzo la vida le cambió a Manuela Martínez por una caída en un entrenamiento que le dejó varias fracturas y en coma inducido. Yo me desperté a los 9 días de coma inducido, ya me habían operado y empecé terapia. Obviamente tuve daños alternos que fue pérdida de la visión, yo tuve pérdida de la visión al 70%. Finalmente despertó del coma y superó un proceso arduo de recuperación. De que me desperté estando en UCI yo dije yo me levanto de esta, me supero y a los 7 meses cogí medalla. Ganó el campeonato nacional en Villavicencio en septiembre y en los Panamericanos de Cali regresó al podio. Yo aspiro a París y sé que es un camino duro porque llegar a una de las Olimpiadas es muy difícil, es muy complejo, sin embargo no es imposible. Colombia dominó el BMX de los Juegos Panamericanos Junior con tres medallas, una de cada metal. Juan Camilo Ramírez y Mateo Carmona son los otros dos medallistas nacionales.